hola muy buenas tardes pues aquí me encuentro con otro nuevo vídeo pues hoy voy a preparar unas costillas de puerco en salsa verde con nopales y para eso tengo las siguientes ingredientes tengo las costillitas de puerco aquí ya las piqué tengo este tomate tengo nopales tengo cebolla tengo dos dientitos de ajo por aquí tengo orégano tengo chile chile cascabel así lo llaman en mi rancho de donde soy también tengo cominos tengo este no suiza también tengo sal bueno pues empezaremos a con la preparación de nuestro guisado de hoy voy a poner la carne le voy a agregar tantita agua para que se sancoche después de que ya esté sancochada y se reseque esta agua le pondré este un poquito de aceite para hacer nuestro guisado porque pues como no tiene mucha grasita este si necesitamos un poquito de aceite pues ahorita lo voy a tapar lo voy a tapar y este un ratito así le voy a poner este una cucharita también de sal y ya lo dejo un rato y ya esté o ahorita seguimos bueno mientras que está la carne cociéndose vamos a moler la salsa ponemos poquita agua los dientes de ajo y la cebolla pues miren ya está nuestra carne ya está este bien frita primero la sancoché la dejé un rato ahí que se saco echara para que estuviera suavecita y de ahí le puse de aceite ahorita le escurrí un poquito de aceite para que no tengan mucho aceite la salsa esto lo pueden escurrir toda y ya nomás le pueden echar la salsita aquí a la carnita les queda perfecto también bueno voy a agregar la salsita por aquí voy a agregar la sal un poquito de comino poquitos no tantos es molido pues entonces tiene que ser poquito nada más media cucharita de mostrisa y movemos voy a agregar los nopalitos yo estos nopalitos este los compré así enteros aquí este yo los piqué aquí los les quité las espinas los pelé los los herví pero también luego hay en la tienda cuando compren frasquitos de la tienda este este enjuáguenlos y vuélvanlos a hervir como como si los fueran a coger de nuevo y pónganles una pizquita de sal y verán que quedarán como si los acabaran de cortar yo así los preparo aquí en mi casa así hago cuando yo compro los de frasquito y quedan igual y voy a agregar este el ingrediente también principal que le da mucho sabor a esta salsa es el orégano este orégano yo lo traigo de méxico este orégano le da mucho sabor a las comidas queda con un sabor bien espectacular me gusta agregarle mucho porque está muy sabrosa la salsa cuando uno le pone así este orégano a la salsa bueno esperamos a que se hierva bien todo esto a que los sabores se filtren bien la salsita esté bien cocida y enseguida les preparo el plato les muestro como lo voy a servir ahorita nos vemos pues como ven ya está nuestra salsa miren ya está bien cocida pues la voy a servir si pudieran el olor tan exquisito que huele aquí en la cocina yo lo voy a acompañar con unos frijolitos y y y y y y y y Pues sirvo los frijolitos Miren, pues es una delicia Pues anímense a preparársela Y este es mi resultado de hoy Y mi receta de hoy Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Gracias